Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia Cundina, marca gobernadora, un camino seguro para todos. Recuerdo Presidente Uribe, Doctora Marta Lucía, también vale la pena y voy a hacer un reconocimiento muy especial aquí en Fómeque, al Doctor Camilo Gómez, quien ya había sido designado candidato del Partido Conservador a la Gobernación de Cundinamarca, pero ellos, el Doctor Camilo Gómez, la Doctora Ángela Ospina, que está aquí, el Doctor Orlando Clavijo, que también está presente, representante a la Cámara por Cundinamarca y del Partido Conservador. La campaña Nací Patricia es una campaña con austeridad, como fue nuestra campaña de la presidencia de la República, porque sabemos que no hay ninguna razón para gastar estos recursos excesivos, porque después cuando se llega endeudado al gobierno, la gente desafortunadamente que muchas veces termina buscando estos recursos públicos. Acompañaremos sin desvelo en todo lo que necesite ella en su gobernación, porque va a ser la mejor gobernadora para Cundinamarca, con la ayuda de ustedes y con el favor de Dios. Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos.